La Vallecaucana Jenny Sinisterra fue campeona en la modalidad de arranque en el Mundial de Pesas que se disputó el año pasado en Malasia. Su meta ahora es ser la mejor en las tres modalidades en el Mundial que se disputará la próxima semana en Tailandia. La joven turrueña del registro de Bogotá, Jenny Sinisterra, finaliza su preparación para ir por un nuevo título mundial en Tailandia. Mi mamá me dijo, no, pues vaya a entrenar. Y yo, pero ¿qué voy a entrenar? Pues pesa y yo, bueno. Luego del campeonato orbital ganado en Malasia en 2016, donde se impuso en el arranque, Jenny busca la consagración. Fuimos a Penan buscando, pues, ganar las tres oros, pero no se dio. Entonces, pues ya este año, este 2017, a ver si en Tailandia bancó, se logra. Su sueño es reinar entre las sub-17 del mundo en la categoría de los 53 kilogramos, en una disciplina donde su familia ya ha dominado como Lady Solís. Los sobrinos de mi papá hacían deportes desde muy pequeño. Entonces, pues, como me quedaba mucho tiempo en la casa. María Isabel Urrutia, su entrenadora, ve en ella, una halterofilista de gran proyección. La veo como un prospecto muy importante si seguimos el proceso que estamos haciendo y el trabajo de que estén los Juegos Olímpicos de Tokio con una medalla. Del 4 al 11 de abril en Bangkok, Colombia participará con sus mejores sub-17, algunos de ellos con la idea de clasificar a los Juegos de la Juventud en Argentina 2018. ¡Suscríbete al canal!